Quítate de la vía, Férico, viene el camión Jonathan y Lebrón Seguimos rompiendo récord, ya tú sabes quiénes son Jonathan y Lebrón Quítate de la vía, Férico, viene el camión Jonathan y Lebrón Seguimos rompiendo récord, ya tú sabes quiénes son Jonathan y Lebrón En ese frente con nosotros, aquí le damos game over Lo dejamos, es ridículo, le hacemos un cross over Herredo como vikingo, clásico como Land Rover Golpeamos como Dyson, fuertes como un Robert Soy agresivo, adhesivo, cautivo, te escucho, te miro, te inspiro Motivo, 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 motivo ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Yo me curo contigo Reconcreto con concepto, no acto para inepto Un celebro para pensante Vite Ducati, analfabeto Recoge tu equipaje, cambia de viaje, escucha lo que traje Que en esto soy cultura, como Cassave, tú lo sabes Yo tengo letrújula, también tengo la grave En esta liga tú no cabes, yo tengo soy un ator Lo digo de barra y no quiero polizontes en mi nave Quitaste de la vía, perico, viene el camión Jordan y Lebrón Seguimos rompiendo récord, ya tú sabes quiénes son Jordan y Lebrón Quitaste de la vía, perico, viene el camión Jordan y Lebrón Seguimos rompiendo récord, ya tú sabes quiénes son Jordan y Lebrón Se juntaron Jordan y Lebrón En esta generación, pa' nosotros no hay comparación Y nosotros solo vinimos a mostrar en esta canción Cualquiera que nos tire hay que tenerlo en oración Che compay me dice que a veces me paso ¿Acaso no quiero más? Te tocó a Navidad y contenido escaso Viven acento, comedia, todos viven del fracaso Por eso no me sorprende el típico entre los payasos Están en presencia de un experto de rap competencia Se han dado cuenta que es nocivo, que es una potencia Al que yo le tire tienen que llevarlo de emergencia Porque se le troza la cabeza con inteligencia Estos cantantes, estrellitas que la burra están conscientes No me ganan ni siquiera haciendo trap últimamente En esta mierda de rayos soy un dio literalmente Mejor quítense cuando toditos me tengan de frente Nocivo Quitaste de la vía, perico, viene el camión Jordan y Lebrón Seguimos rompiendo récord, ya tú sabes quiénes son Jordan y Lebrón Quitaste de la vía, perico, viene el camión Jordan y Lebrón Seguimos rompiendo récord, ya tú sabes quiénes son Jordan y Lebrón Inframundo Records Capos musicales